¿Qué te dije esta mañana? ¿Qué te dije esta mañana? ¿Vos me vas a enloquecer la vida a mí? Sí ¿Vos me quieres enloquecer la vida a mí? ¿No viste a Marta, tu cuñada que está ahí? Sí ¿A dónde está Marta? ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo te llamas vos? Gloria ¿Y dónde naciste? España Un pedazo No, 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 no ¿Qué te llamas vos? ¿Los ¿Qué te llamas vos? ¿Qué te llamas vos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fue captada por la cámara cinematográfica pocos días antes del movimiento fascista que ha reducido la esclavitud a este pueblo laborioso y humilde. Este finisterre de los viajeros antiguos es una de las regiones más fértiles de España, pero su riqueza no beneficia a los trabajadores que la producen, sino a los grandes propietarios y a los caciques. Gracias. Gracias. A esencia del ser humano radica en esos intricados circuitos e redes de conexión neuronais que constituían o noso cerebro. En esta creación es muy importante la memoria, una capacidad mental fascinante que da sentido a todas las demás.